De nuevo el caos se toma la calle 49 con carrera 18 de esquina, este video muestra el altercado presentado allí, en primer término quienes protagonizan el hecho son vendedores informales de bebidas heladas en el lugar. Uno de estos vendedores lleva la peor parte en este altercado resultando con heridas en la parte posterior de su cabeza. La policía interviene siendo su presencia motivo de nuevos reclamos. Con los protagonistas de este hecho no es la primera vez que se registran situaciones como esta, todo debido a las diligencias de recuperación del espacio público. ¡Gracias!